¡Suscríbete al canal! ...oportunidad de hacer una misión opcional del juego, ¿vale? Que va a ser, bueno, nada menos sin conseguir un trofeo, simplemente, ¿vale? Para, bueno, así poder sacar el platino del juego Por tanto, esa misión vamos a hacerla, ¿vale? Vamos a hacerla a partir del nivel 65 Es decir, vamos a, en este episodio, llegar al 65 Y en el siguiente capítulo, pues, haremos esa misión, ¿vale? Así que dicho esto, empezamos Nivel 61 Aparece un poco diferente al resto de niveles Bueno Vale, a ver Bueno, vamos a ver Vamos a intentar Sí, vamos a intentar subir el nivel de los atuendos, chicos Vamos a acceder por segunda vez A la tienda de atuendos Con este manuscrito Vamos a ver Equipamos la llave de la trascienda Importantísimo, ya sabéis, para que, bueno, al acceder a la tienda, pues, nos estén atuendos de más nivel Y ya está Vale, catálogo de moda Venga A leer Vale, a ver qué nos encontramos, chicos Los atuendos, ya sabéis, que se generan de forma aleatoria Es decir, puede que nos salgan, no sé Guerrera Berserker Submante Como cualquier otro atuendo, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente igual Que lo que salga aquí Bueno Vale, tenemos maga blanca Es la única que nos puede impresar Maga blanca Porque las demás Bueno, ladrona Pero No está una de las más equipadas Precisamente ladrona Pero sí lo está, maga blanca, ¿no? Así que sí, maga blanca, vale Perfecto Maga blanca o domadora No, domadora no Con maga blanca es suficiente Bueno, tenemos otro En cuestión tenemos otro Bueno, dos más, mejor dicho Dos catálogos Para intentar Acceder más veces Así que De momento nos apañamos con esto Vale Vale Vale, a ver Nivel nueve Perfecto Lo sube bastante más ahora Los atributos Defensa física Evasión Y poder mágico Vale Bueno Pues ahora sí Sigamos, chicos A ver que nos encontramos aquí Vamos a ver Papiro de fusión, otro más Perfecto, muy bien A ver, no sé si no estoy ni bien Dado que ya estamos bastante avanzados en el juego Pues nos puede salir un manuscrito llamado Papel de calco Si nos sale, chicos, este Este manuscrito, bueno, va a ser El más útil del juego, ¿no? Porque nos permite copiar cualquier tipo de De bestisfera, manuscrito u objeto Es decir Por ejemplo, la bestisfera Con la que más nivel tengáis, en este caso, bueno, la nuestra Es peluche, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pues se puede copiar Dos veces, es decir, podemos copiarla Nivel 14, fusionarla Y sacar una de nivel 28 Vale, dependiendo de cuánto nos den Del papel de calco, pues si no están dos, imaginaos Serían 28 Y otros 28 Y otros 28 Es decir, nivel 56 sería Por ponernos un ejemplo, ¿vale? Que puede ser, puede pasar La cuestión es encontrarlo, ese manuscrito Vale, muerto A ver, un nivel más, 38 Vida en 5, PM en 2 y evasión en 2 Joder ¿Esto qué es? Guerrera, nivel 2 Nada No, nada No, nada Vale ¿Qué tenemos? Página está en memoria Tenemos dos No me quiero acuerdarse Vale Vale, todas las trampas Las estamos pasando por encima, tío Joder Hoy no es nuestro día de trampas Vamos a ver No me quiero acuerdarse No me quiero acuerdarse Vale, he visto la salida Perfecto ¿Esto qué es? ¿Qué objeto es este? Ether más Esto recupera 20 No, 30 Vale Además, viene bien usarlo Porque estamos ya un poco Un poco secos ¿De acuerdo? 23 Vale Vale Anda Qué amable Se suicida por mí Y me quita vida ¿Por qué? Me ha quitado vida, tío Venga ya Vaya fail, tío Se abraza con otro Y me quita vida Joder Venga, muérete Vale A ver, pues Como hemos estado haciendo anteriormente En cada nivel Vamos a hacer ahora que Aparezca trema Chicos A ver qué le podemos quitar Si nos dejan Claro Los Los bichos estos Las langostas Son lo que coño sea esto Vamos a ver No, 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 no Bueno, a ver No le hemos quitado Un objeto muy valioso Que digamos Eso es de tipo de ataques No me equivoqué No me quitaba mucho A ver Bueno Causa daño A todos los rivales presentes Vale Pues nada Al siguiente nivel Nivel 62 Sin enemigos Qué raro Hostia, tío Vaya cutrada, tío Que le estamos quitando A trema Esta vez Códice de reciclaje A ver ¿Dónde está esto? ¿Esto qué es? Permite convertir Un objeto En otro distinto Otro diferente Nada Nada útil Tampoco Pero bueno A ver Siguiente nivel 65 Chicos Último del episodio Esta vez Bueno Con persona ritual Igual en cada En cada nivel Múltiplo de 5 Pues hay barreras A ver Estamos en la tienda De artículos Vale Pues para quitar Esta barrera Simplemente Hay una Si no me equivoco Solo Vale Pero para quitarla Hace falta Simplemente Que aparezca trema Chicos Así que Aquí si o si Pues tienes que dejar Que aparezca Vale Para avanzar Al siguiente nivel 66 En cuestión Pero bueno A ver Vamos a vender Lo que hemos obtenido De trema Que no vale para nada Que es ¿Dónde estás? Esto Vale En su lugar Vamos a comprar Más papiros de fusión Venga Otros dos más Muy bien Bueno A ver Si os preguntáis Por qué el PM Está un poco más alto Chicos Después de este Este pequeño corte Pues Bueno Como estábamos En bajo PM Me he puesto El ascensorio este Que nos daba La habilidad PM Por turnos Vale Así bueno Mientras esperaba Que sale ese trema Pues el PM Se ha ido recuperando Poco a poco Vale Es que además Es que no teníamos éteres Ni objetos de recuperación De vida Ni de PM Así que Bueno De vida si Pero de PM No Así que por eso Me he puesto esta habilidad Vale No obstante Ahora si voy a quitarla Voy a A ponerme otra A ver Vamos a poner Esto Vale A ver Nos encontramos En la salida a tiempo ¡Vamos! 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 Vale ¡Vamos! Oh, Petro Es el primero que nos aparece en todo el juego En toda la serie Venga, a por él Muerto Muy bien Vamos a ver, ¿dónde está La dichosa salida? Aquí no está, ahí va ¿Quién tenemos aquí? Un gigante Ah, sí, la salida está ahí Hay que cruzar Mientras estos tipos Pues venga ¿Cuánta vida tienes, hijo mío? Venga, hombre Por este A ver Sinceramente, no sé qué sería Bueno, recorrer estos niveles Sin el Accesorio te hará triple, ¿no? Porque toda la facilidad Que estamos teniendo para avanzar ahora Es Bueno, gracias a esto En particular, ¿no? Pero Madre mía Si no se consiguió antes Madre mía Esto sería Un puto infierno Pasar esto Estos niveles ¿Esto qué es? Uy, encima de una trampa Vaya, ¿dónde ha ido a parar el El bichoso accesorio Encima de una trampa, tío? Bueno A ver Leer Preserter Bueno Pues sí, fijaros Que es curioso, eh Lo que comentaba Es muy curioso esto ¿Cómo sería pasar estos niveles Sin Sin este accesorio? Con magias Bueno Quizás Con otro tipo de Combinación de atuendos Pero aún así Vamos Sería bestial Pero bestial pasar esto Muy difícil No, lanzar, ¿no? Bueno, da igual A ver Día de liberación ¿Qué hacía esto? Ah, cura en objeto Del estado de maldición Nada, parece que está ya El atuendalquimista Así que nada Bueno Vale, muerto Venga A la salida A por trema, chicos Hay una barrera solo, ¿verdad? Sí Según veo Vaya Bueno Vale Vaya Ya estamos con el demonio este No me quite las cosas Tío, qué manía Uy, la trampa esta Menos mal que no se ha pisado Joder Menos mal Vale A ver A por trema Esta vez Como os he dicho antes Hay que hacer que aparezca Obligatoriamente, ¿no? Para poder salir de aquí Pero si es la primera vez Que os enfrentáis con trema Pues como ya Estáis viendo habitualmente Chicos en la serie El proceso es bastante fácil Dejáis que aparezca Os dejáis que os convierta en Esbirro de Leblanc Y salís Vale Joder, se acerca un gigante A ver Ah, bueno No se acerca O si se acerca No Ah, sí Ahora sí No 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí se acerca. Muy bien, la primera aparición. El primer aviso. Vamos a ver. Vale. Bien, como veis se ha quitado. Así que ya podéis salir, pero nosotros, como siempre, vamos a aprovechar para hacerle un pequeño robo. A ver, probar objeto. ¿Qué me das? Maga blanca nivel 4. Hostia puta, tío. Hostia puta, ese... Sí, ha sido buena. Esa sí ha sido buena. Muy bien. Vale, pero ahora no se puede combinar, ¿verdad? Pues habrá que esperar al siguiente capítulo. Chicos, para combinar este... Esta... Este tuendo. Bueno, sería... A ver... Nivel 13. Maga blanca nivel 13. Bueno, no está mal. Vale. Pues guardamos. Bueno. Pues no es verdad, chicos, el siguiente capítulo, que va a ser, como ya he dicho en este episodio, un par de veces, la misión secreta del juego, ¿vale? Vamos a sacar el trofeo, que no sé cuál es, sinceramente, el nombre de ese trofeo, pero bueno. Lo sacaremos y ahí ya pues haremos cuáles, ¿vale? Así que... Un saludo para todos, gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima. Chau.